No me canso, no, no, no De pensarte todo el tiempo De querer besar tu boca Yo no sé qué voy a hacer No me canso, no, mi amor De saber que tú eres mía De sentirte acá constante De bondarte con mis labios No sabes cuánto quisiera Ay, besarte todo el tiempo Y comerte esa boquita Tan rojita y tan bonita No sabes cuánto me gusta Ay, amor, besarte tu boca Sentir tu aliento todo el tiempo Y es así que yo te siento por concreto Por eso escucho paz No me canso de besarte No me canso de tenerte No me canso, no, 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 no Que yo cada día quiero más De tu boquita sexy Yo no me puedo controlar Quiero que el mundo sepa Ahora a ti te va a dar un patatú Ay, Dios mío, qué coincidencia Pero soy más gallo que tú Quiero que el mundo sepa Pero que tan bonita Pero que sabrosita Ay, esa nena es para mi bolsa También pa' mí, ya yo lo sé What is the kitty boy for that person? Escúcheme que yo no sé inglés Y tú no la bien limosa Ay, ya Haces que me gusta Haces que la quiero Pero que tan bonita Pero por su boquita Haces que me gusta Haces que la quiero Y así es que la tiene Tu boquita y yo la quiero para mí Ay, dame un chiste de tu cariñito Pa' probarlo aunque es un ratito Ay, caramelo, sabocito Dame un chiste de tu piquito Y es que no hay nada en esta vida Que me robe esa boquita Oye, Herrera, pero deja tu celo Echa pa' acá, mi amor, no tengas miedo Yo soy el flaco bello de los cabellos, mami Y es que no hay nada en esta vida Gracias.